Con una linda familia feliz, un bebé bastante re chonchito y adorable, una persona misteriosa, la cual les está siguiendo el paso a rajatabla, unas fotos bastante interesantes y la revelación reveladora de quién es el otro padre de Taeyong, continuamos con esta historia que se está poniendo cada vez más peligrosa, insisto y re-insisto, alguien debió haber amanecido en el río, pero bueno, esas ya son cosas mías. Oh, y antes que se me olvide, halo, halo, esto es Shadow VL, yo soy Shadow, y yo soy Alex, somos madre, e hija, y venimos a traer la segunda parte de los especiales de esta muy esperada y querida historia. Y para los que quieran ver más historias divertidas y románticas, y aunque sé que en esta comunidad VL la mayoría no quiere tocar las historias heteros ni con un palo, igualmente para los que quieran, les dejamos por aquí la invitación para nuestro canal Shadow Will, y como siempre, amamos su apoyo. Los esperamos por allá, y que no se les olvide que dando like, suscribiendo y comentando a nuestros videos nos ayudan un montón para que nuestro contenido pueda llegar a muchas más personitas, así que sí, sin mucha machachara, comenzamos. Es el día siguiente de esos acontecimientos tan extraños donde Yae le dijo a Taeyong que no salga a ninguna parte a menos que vaya con él o con los guardaespaldas, así que el guardaespaldas de más confianza de Yae acaba de llegar a ver a Taeyong y al bebé, el que es el secretario de Yae, que sabe todo con pelos y señales de lo que está pasando en la vida de Yae. Así que lo saluda mientras este tiene a su baby cargado, el bebé más lindo del mundo. Cosita, mi vida. Así que de pronto, aprovechando que está allí, Taeyong aprovecha y le pregunta al guardaespaldas. Ayer sucedió algo a Yae Jin, este le dice, ¿no se lo preguntaste? Y Taeyong le dice, ¿muy serio? Claro que sí, le pregunté, pero solo me dijo que no es nada. Recordando el día anterior cuando Yae llegó a casa, en la noche como taciturno, muy callado. Sigue diciéndole, sin dudas extraño, que diga que no es nada, mientras recuerda a Yae mirando al bebé en la cuna sin decir una palabra. El secretario de Yae le dice, si dijo que no es nada, es porque así lo es. Y si no, es algo que no necesitas saber. Lo que te puedo decir es que saberlo no hará que puedas hacer algo. Y sigue diciéndole mientras Taeyong está muy serio. Y si Hyun no te lo ha dicho, yo tampoco lo voy a hacer y siempre va a ser así. Básicamente, yo no voy a darte ninguna noticia que él no te deja. Como que acuántate porque así va a ser de ahora en adelante. Me siento espafado. El bebé está allí jugando con su papi que lo tiene cargado. Y luego vemos que Yae está listo para salir. Resulta que el guardaespaldas había llegado a buscar a Yae. Entonces Taeyong se fue al cuarto donde Taeyong se está despidiendo. No sé si hoy llegaré tarde, es lo que dice Yae. En un rato vendrán los otros chicos y tienes que salir, sal con ellos. Le sigue diciendo, mira al bebé, mira a Taeyong antes de despedirse. Si sucede algo, llámame enseguida. Y el bebé está estirándole como el bracito. Regresaré más tarde y simplemente se va. Y el bebé se queda como triste atrás y hace un puchero. Ay, cosita linda. Y se queda mirando a Taeyong y Taeyong está genuinamente preocupado. El bebé hace como para que le preste atención y él lo mira. Y Taeyong llega y empieza a hacerle cariño. Y le dice, parece que papá Yae olvidó despedirse de ti porque está ocupado, ¿no? Cuando regrese en la noche lo volverás a saludar. No te preocupes mientras le hace cariño, pero no puede evitar estar preocupado por lo que está sucediendo. Vemos que va Yae con su secretario a un lugar muy elegante. Vemos que un guardaespaldas le abre la puerta. Y cuando entra a la oficina ve a nada más ni menos que una de las principales razones por la cual su vida se fue al más y absoluto caño. Sí, estamos hablando del padre de Choi. El Choi principal. Yo te conozco. Aquel que había mandado a su hijo a deshacerse de su pareja Omega y que su hijo fue tan inecto que ni siquiera le pudo dar raqueta a su propio padre. En esta historia muy malos, muy malos, pero aquí en cuestión de deshacerse nadie sabe deshacerse de nadie. Simios imbéciles. Entonces llega el señor así muy serio y dice, nunca pensé que nos reuniríamos así tan rápido. Parece que estabas muy impaciente por verme, ¿no? Estaba pensando en reunirnos de una manera algo más tranquila, así muy sobrado. Y ya él le dice, yo tampoco pensé que volvería a reunirme con usted, señor presidente. ¿Habrán pasado, qué, 10 años? Aunque parece que ha sido más tiempo. Y si no lo sabe, la última vez lo visité mientras estaba en el hospital. Que fue cuando Choi lo llevó al cuarto de su padre, que el señor estaba casi que pasando para el otro barrio. Pero bueno, vemos que no se pasó para el otro barrio. Aún el señor quiere seguir jodiendo. Y este sí es de armas tomar, entonces... Le pregunta, ¿no sabía que yo lo fui a ver al hospital? De todos modos, es un alivio verlo. Parece que está bastante saludable. Y ve de reojo la silla de ruedas del señor, que al parecer no quedó tan bien parado de ese atentado tan divertido. El señor nervioso se empieza a tocar las manos y le dice, bien, como sabes han pasado muchas cosas en todo este tiempo. Todo eso de verdad ha sido una molestia. Uno de mis hijos de repente se ha vuelto loco por un home y lo mira de frente porque bueno, él sabe por qué pasaron las cosas porque el que es malo sabe por qué pasan las cosas. Y el señor continúa viendo a Yae, aún me arrepiento de eso. En aquel entonces tenía que haberte destruido para que jamás volvieras a levantarte. ¡Qué agradable sujeto! Ya, él lo mira y es como en serio, usted está tratando de decir que todo lo que pasó fue mi culpa. El hijo del presidente se destruyó solo porque estaba loco. Y si hay alguien que contribuyó a eso, la persona principal de todo este desastre fue nada más ni menos que usted no yo. Porque bueno, él había mandado a su hijo que se deshiciera del Omega, no se deshizo del Omega. Y bueno, él en su locura esquizofrénica de recuperar a su pareja quiso darle raqueta al padre. Pero aquí en esta historia nada funciona como uno quiere. Vemos que al señor le están pasando una carpeta y ya está diciendo cómo estás tratando de vengarte de mí. Y el señor es como, ¿por qué piensas de esa forma equivocada? Y resulta que dentro del sobre están muchas fotos de Tayo. Este las ve y dice, si su venganza es molestarme a mí y destruir a mi familia con su charla barata de bajo presupuesto, está muy equivocado. El señor se sigue riendo y le dice, como estás completamente equivocado, vengarme. Estás yendo demasiado rápido antes de escuchar mi verdadera propuesta. Y comienza a contarle una historia. Y le dice, mientras investigaba sobre ti, descubrí algo bastante interesante. Escuché que habías recogido un alfa dominante sin siquiera saber de dónde venía. Así que mientras más averiguaba de ti, más encontraba de ese alfa y algo más impactante fue revelado. Y comienza como, hace unos 20 años no hubo un omega sucio que tuvo un hijo sin mi permiso. Que llamaba a la puerta de mi casa pidiéndome que me responsabilizara por él, qué gracioso. Hubo un tiempo en el que eso pasaba. Había omegas que buscaban ascender de su bajo estatus social teniendo hijos míos como excusa. En ese momento no me imaginé que un insignificante pedazo de papel lo usaría de esta manera para confirmar algo así. Ya que pensé, lo correcto sería enterrar esto en mi caja fuerte, tirar la llave y mantener en secreto a ese niño para siempre ya que nunca me importó. Pero quién hubiera esperado un niño cuya vida tan insignificante de la cual hasta me había olvidado sería tan importante ahora. Y vemos a Taeyeon el cual está jugando con el bebé y sigue hablando con Yae. El destino es algo verdaderamente interesante, para unos es muy bueno y para otros termina siendo una tragedia horrible. Entonces Yae le pregunta, ¿qué intentas lograr a través de ese niño del que estás hablando? El tipo continúa, ¿cierto? Ahora que lo pienso hay algo que me olvidé decirte. Escuché que hace poco tuviste un hijo con esa persona, ¿no? El niño es muy adorable y le pasa una foto de Yae Young. No, cabrón, eso es pasarse de pinche lanza. Y le dice, ojalá algún día también pueda conocer al bebé. Obviamente Yae golpea la mesa furioso y le dice, dime lo que quieres, dímelo ahora. Obviamente el señor sabe que tiene todas las cartas a su favor y le pregunta, ¿no trabajaría para mí? Ni siquiera hace lo que quiere este loco, pero sé que va a estar feo. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Y por supuesto que Yae va a tomarse esta amenaza con la seriedad que corresponde. Porque este chique es malo, pero malo de verdad. Y abiertamente lo está amenazando con Tayon y con el bebé. Va a estar esto bien feo. Acaban de llegar los subordinados que Yae mandó a casa. Saludan a la señora, obviamente entran. Le han llevado un monito al bebé, un mameluco de panda. Se lo han puesto y se ve precioso. Tayon le encanta como se ve su niño. Así que empieza a jugar con él y los guardaespaldas como locos empiezan a tomar fotos. Sobre todo el rubio que él es tan quitado de la pena. Así que también se toman fotos con Tayon y empiezan, vamos a enviarle las fotos a Yae. Mira que lindo se ve, mira que cosa tan tierna. Vamos a enviarle la foto a este, la foto al otro. Vamos a ponerla aquí, vamos a ponerla allá. Y en una de esas lanzan a Tayon como lejos. Porque bueno, él no es la novedad, sino el bebé. Y el bebé se ve de la cosa más linda. Los tipos han armado un escándalo en la casa. Y al final Tayon, en vez de que lo ayudaran, terminado como más agotado de todo eso. Luego de ahí volvemos a la situación donde está en la reunión el señor Choi con Yae. Donde lo está vulgarmente amenazando. Y es donde le dice, por culpa tuya, mi hijo se volvió loco. Me apuñaló por la espalda y arruinó la empresa. Provocando problemas con la sucesión. Incluso ahora mi posición está en peligro, le sigue diciendo. Y para poner todo en su lugar nuevamente, creo necesitar un poco de tu ayuda y no me la vas a negar. Escuché que algunos de nuestros altos ejecutivos acuden al club que tú diriges. Y hasta a los políticos. Gente muy influyente está entre tu lista VIP. Si vas a gestionar tantos clientes, VIP por supuesto que tienes que conservar sus nombres reales y sus transacciones. Me interesa, quiero la información. Por supuesto que ahí debes estar incluidos todos. Llega y le dice. Esos tipos son muy peligrosos, le aclara. Así que me gustaría que hagas estallar esa bomba por mí. El guardaespaldas que está detrás de Yae, que sabe lo que todo eso conlleva. Sabe que es un peligro enorme para Yae, que filtra información tan importante. Porque claro, todo su negocio se distingue por mantener la confidencialidad de todos los que van allí. Por eso va gente tan importante. Matemáticas, hijo. Yae le dice, ¿por qué yo no sin dejar de mirar la foto que este tiene de su alfa allí? Así que le dice al señor, ¿por qué tengo que hacer este trabajo por usted, presidente? El viejo le dice, por supuesto, sé que este trabajo es una gran carga para ti. Está bien que te niegue si no te apetece hacerlo. Pero no te puedo asegurar lo que te pueda suceder a ti o a los que estás tratando de proteger. Después de esto, vemos que Yae va llegando a casa. Le dice a la señora que el guardaespaldas la está esperando. Que se vaya con él. La señora le da las gracias. Pregunta dónde está su marido y su bebé. Le dicen que están en el cuarto y que Tayon está cansado. Porque bueno, ese día terminó como más cansado con los guardaespaldas allí. Así que simplemente se despiden y él se va hacia allá. Tiene la cabeza llena de problemas, de todo lo que le acaban de decir. Lo pusieron contra la pared. Toda esta nueva situación que se supone que él debe hacer. Cuando llega a la habitación, ve a su alfa con su bebé allí dormidos. Y empieza a recordar lo que el señor Choi le dijo. Una de las cosas. Si el alfa con el que estás viviendo y tienes un hijo. Descubre que es hijo mío. O sea, imagínate. Y que de paso es hermano de sangre de Choi Geon. Que le hizo todo lo que le hizo. Que casi lo mató. ¿Qué pasará entre ese alfa y tú? O sea, el viejo está rascando. Él sabe toda la situación de Yae y la está poniendo en su contra. ¡Eres un monstruo! Y siguió diciéndole mientras Yae va acercando. Y mirando a sus dos amores de alguna manera. Y recordando lo que el hombre le dijo. Incluso si termina aceptando la verdad. Podría estar contigo como lo está ahora. Podrá enfrentarte incluso después. De que sabe que has llevado al hijo de su hermano mayor. O sea, el bebé que perdió gracias al viejo verde. Entonces, este se sienta. Los mira a los dos. Está muy triste. No sabe realmente cómo vaya a reaccionar Taeyeon. Si se entera que el viejo es su papá. No lo sabemos. Sabemos que en Corea los valores y las cosas son muy diferentes. A las que nosotros tenemos en Occidente. Así que sigue recordando parte de la reunión. Donde el hombre le dijo. No tengo intención de romper la familia que tanto trabajaste en construir. Pero piensa detenidamente cuál es la mejor opción para todos. Yae le pide que le dé tiempo. Y el hombre le dice. Ahora que lo pienso. Tú al final y se sonríe. Diste a luz a mi sangre, ¿no? No fue de uno. Pero al final fue de otro. Este viejo desgraciado. ¡Agárreme! ¡Agárreme que yo se lo mato! Ya está allí haciéndole cariño a su bebé. Y de pronto Taeyeon le dice. Llegas tarde. Este se sobresalta. Al ver que Taeyeon se despertó. Taeyeon le pregunta si ya comió. Este le dice que no. Que no ha tenido apetito. Y le pregunta que qué es ese traje que el bebé tiene. Que se lo va a quitar. Que de repente se sienta frustrado. Al irse como tan forradito. Pero que se ve súper tierno. Taeyeon le dice. Intenté quitárselo. Pero Jaeyeon no me lo dejó hacer. Quizás quería que lo vieras. Dice del bebé. ¿Estás agotado por culpa de ellos? Le pregunta Jaeyeon. ¿La tía dijo que te ves más cansado en vez de ayuda? O sea, lo que hicieron fue dar problemas. Y en lo que Jaeyeon le pregunta. Que si sus guardaespaldas lo cansaron mucho. Que hay que hablar con ellos. Para que dejen de armar tanto desmadre. Y empiecen a ayudar. Que es para lo que fueron. Que se aguante un poco más esa situación. Que cuando él lo resuelva. Entonces en eso lo para en seco Taeyeon. Y le dice. ¿Pero qué está sucediendo? Parece que no piensas decírmelo. Y comienza a suspirar. Y le dice como Jaeyeon. ¿Qué es lo que yo soy para ti? ¿Soy alguien en el que no puedes confiar para nada? Y comienza. Ese tipo Kansang Wod. Y todos esos hombres que irrumpen en casa. Y se quedan todo el día acá. Todos ellos saben lo que está pasando. Pero cuando les pregunto. ¿Qué es lo que sucede? Me responden. Que es algo que yo no debería saber. Sí. Sé que no hay nada que yo pueda hacer para ayudarte. Pero. Entre antes y ahora. Nada ha cambiado. Preguntas que si por causa de los guardaespaldas. Es que estoy agotado. No. Lo que más me cansa es esto. Es que yo no puedo hacer nada por ti. Y se comienza a quejar. Y en lo que Jae está por decirle algo. El bebé nota como que están peleando. Comienza a llorar. Los dos se van encima del bebé. Pero el que lo agarra más rápido está. Y le dice que debe estar cansado. Que se vaya a bañar. Carga al bebé para llevárselo. Le dice que le va a preparar algo de comer. Y se va de la habitación dejando a este sin nada que decir. Porque genuinamente desde el principio no le está diciendo nada. Estoy de acuerdo con el desconocido. Es más adentro de la noche. Jae está durmiendo. De repente se levanta. Se coloca sus pantuflas. Y baja. Resulta que quien está en la puerta. Es Tae Jong con una maleta. Y obviamente Jae-in le pregunta. ¿A dónde vas? Y él dice decidí irme. ¿Qué? ¿Qué the fuck? Y el otro se queda como. ¿Irte a dónde? Y vemos que Tae se voltee y le dice. Lo encontraste. ¿No? A mi padre. ¿Hasta cuándo pensaste que podrías ocultármelo? Y Jae lo mira. Y Tae está serio. Es una gran persona como lo habías dicho. O más bien es mucho más de lo que esperaba. Jae asustado le comienza a gritar. Espera primero déjame hablar contigo. Y Tae le dice. Es por eso que me voy. He encontrado mi lugar. Y Jae le dice. Te vas sin saber qué tipo de persona es. Y Tae es como. ¿Por qué? ¿Eso qué tiene que ver? Eso no tiene nada que ver conmigo. El otro se queda como. ¿Es en serio lo que me estás diciendo? ¿Es verdad? ¿No te importa nada? Vemos que Tae se está quitando el anillo. Y le dice. De todos modos. Ahora mismo solo soy la fachada de un buen alfa que está a tu lado. ¿Por qué vivirías con una fachada en la que ni siquiera puedes confiar? Vemos como deja el anillo en el suelo y le sigue hablando. Creo que es lo correcto. Es que yo también encuentre mi lugar. Además pronto vendré a llevarme a Jae John conmigo. Lo mejor es que esté conmigo en vez de contigo. Vemos que Jae se queda paralizado y piensa. Eso mientras Tae se está yendo con la maleta. Sí, es un sueño. Ve como la puerta se abre y este se está yendo. Y se sigue diciendo. Es imposible que él me diga algo así con esa mirada tan seria. Vemos que está empezando apenas la mañana. Está ya acostado en la cama. Tiene un biberón al lado. Y está como solo fue un sueño. Solo es un sueño. Qué tipo de sueño tan raro. Le duele la cabeza. De repente en lo que mueve el pie se cae el biberón haciendo ruido. Y cuando él mira en la cama. Ve que el lado de Tae está vacío. Y piensa como no fue un sueño. Y obviamente este se asusta. O sea, esto está feo para la foto y peor para el video. Este sale corriendo a buscar a Seo Taiyón por la casa. Y empieza a Seo Taiyón. Se mete al baño, no está. Se mete a otra habitación, no está. Se asoma en la cocina. Simplemente brilla por su ausencia. Empieza a asustarse. Y recuerda las palabras que oyó en ese sueño. Donde le decía. Veo que no piensas decírmelo, ¿verdad? Y este está pensando. ¿Qué soy yo para ti lo que le dijo? Para mí nada ha cambiado, ¿no? Y las palabras de Tae le siguen resonando. Hasta cuando piensas que podías ocultarlo. Lo que más me cansa ahora. Es por eso que me voy. Encontré mi lugar. No puedes confiar en mí porque no puedo hacer nada. Pronto vendré a llevarme a Yayon. Y vemos que este ha salido en carrera. Está por la casa con una pantufla y con el otro pie sin nada. O sea, él simplemente está como en la nebulosa. Porque no entiende qué está sucediendo. Y sigue recordando. Lo mejor será que él esté conmigo, a que esté contigo. Cierra los puños. No puede creer la situación en la que está. Sale corriendo. De pronto entra al cuarto del bebé. Lo ve. Pone una cara como de susto horrible. Cuando veo al bebé se alegra. El bebé está allí. Todo lindo, despierto. Jugando con sus manitos. Él va como temblando encima del bebé. Le habla. Cuando se despertó Yayon. Andaba jugando solito. Lo agarra y lo carga. Y piensa. Confundo el sueño con la realidad. Porque estoy medio dormido. ¿Verdad? Me estoy volviendo loco. Él no lo haría. ¿Verdad que no lo haría? Empieza a caminar por la casa con el bebé cargado. Es imposible que algo tan loco como eso esté sucediendo. De seguro solo él salió por un rato. Y se sigue diciendo a sí mismo. ¿Dónde rayos se habrá ido que ni siquiera llamó? Y sigue viendo al bebé. Y el bebé está puro jugando ahí con él mismo. El bebé de repente lo ve como tan estresado. Que como que siente esto. Y empieza de pronto a llorar. Pobre cosita fea. Y él lo abraza y no sabe cómo qué hacer. Y de repente ve el teléfono de Tayon en la casa. Y es como porque no se lo llevó. Mientras trata de consolar al bebé. Y sigue pensando. No, es un sueño. Es un sueño. ¿Verdad que es un sueño? Con una enorme noticia. Que ya él no le quiere decir a Tayon. Pues sabe quién es su padre. Y no quiere comentárselo. Porque sabe que es una gran persona. Unos guardaespaldas. Los cuales en vez de ayudar. Simplemente echan las cosas a perder. Una adorable pandita. Digo bebé. Una reunión con una persona bastante desagradable. Que fue uno de los factores. De que su vida se fuera al caño. Una amenaza bastante explícita. De que si tú no haces lo que yo digo. Tu familia se va a acabar. Un Tay al borde de la desesperación. Porque su pareja no está confiando en él. Y sabe que algo malo está pasando. Pero es el último que se va a enterar. Aparentemente. Unos sueños bastante extraños. Una discusión. Un Yae desesperado. Porque no sabe que tanto fue un sueño. Y que tanto fue real. Concluimos con esta historia. Yo como siempre encantada de estarles contando esta parte de la historia. Yo creo que el pilar fundamental de cualquier relación definitivamente es la confianza. Entiendo que ya está tratando de proteger a Tay Jong. Y arreglar las cosas a él. Como para no ponerle esta carga. Pero al final eso nunca sirve. Eso nunca es así. Es mejor decir la verdad. Aunque duela. Que omitirla. Porque después es peor. Así que bueno. Yo solo espero que no lo haya dejado de verdad. Y que simplemente esté pronto para regresar a la casa. Me da cosita con los dos. Así que bueno. Yo me despido. Soy Aled y la muy orgullosa amadichado. Hasta la próxima mis amores. Chaitos. Y bueno. Si quieren saber cómo continúa esta historia. Solamente les puedo recomendar que se queden con nosotras. Para ver si lo dejó o no lo dejó. Y bueno. Si la espera se les hace muy larga. Solamente les puedo recomendar que se pasen por la lista de reproducciones de nuestro canal. Para ver cada una de nuestras historias. Y bueno. Como ya no tengo más nada que decir. Chao.